Vamos a esas papilitas, a ver, arruinos del poco, a ver ahí Eso, 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 que va a pasar que ese chico llena Dos, eso, muy bien Que suene a tu olito, que sabe que todos están grabados Están saliendo del video, así que, alzad las manitos arriba Ya, a una sola voz ¿Qué es lo que ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos a despedir ¿Qué es lo que pasa? Estoy creyendo viejo No se debe pensar que los hijos no piensen No soy un bómero No le pasas que no estoy No le doy Cuando eres el esfuerzo de su cuerpo No soy un bómero 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 No lo puedo esperar No soy un bómero No quiero esperar No sé de tantos años de experiencia Si no es la hora o no me cuenta que no No soy un bómero No lo que pasa es que me estoy One we continue Las tareas son las cosas del tiempo Pues no me importa si el tiempo Oh no 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 He estado en mi lugar Si estoy conocido Qué bueno Qué bueno Comparte con tus años de experiencia Que no Yo soy just O la Fix No te pago en aquel momento Y solo un hombre No te pago en el resto No te pago en el momento La caída se las piensas Es un tiempo Pues no lloraré Y portarse al cuerpo Oh, no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, les pedimos el intimito El intimito Este es el recorrido de la vida Participante... Gracias por ver el video.